Hola, me da mucho gusto saludarles, mi nombre es Clancy Bonilla, agradezco la oportunidad que me dan de compartir con ustedes el día de hoy información importante sobre cómo ser parte de OST, la Organización de Mujeres en la Ciencia para el Mundo del Desarrollo. Y para ello, los invito a acompañarme en la presentación que les voy a compartir en este momento, tomaré cinco minutos para contarles por qué OST es una oportunidad para las científicas centroamericanas. OST es una organización que fue fundada en 1987 y que evolucionó desde 1993 hasta la fecha de manera interrumpida, fundada como un programa de la UNESCO en alianza con la Academia Mundial de Ciencias. Y su objetivo fundamental es fortalecer el papel de las mujeres, así como su representación y puestos de liderazgo en actividades de investigación científica. Los antecedentes más importantes se refieren a ese énfasis en el mundo en desarrollo, en países en vías de desarrollo en los que no contamos con herramientas y con capacidades en temas de ciencia y tecnología que nos permitan resolver nuestros problemas específicos. En ese sentido, OST identificó varios de los desafíos, retos y de manera en cómo abordarlos. OST es una organización global que tiene a día de hoy una membresía de 7,392 integrantes. Estamos en cuatro regiones, África, los países árabes, en Asia y por supuesto en nuestra región compuesta por 22 países, de las cuales daré más detalles, América Latina y el Caribe. Cuatro son los principales retos en términos de las brechas de género en la ciencia y en el mundo de desarrollo y su abordaje desde OST. El primero es el aislamiento, la poca vinculación y el escaso agrupamiento que tenemos las mujeres científicas en los países en desarrollo. Por ello, se busca tener esta red de científicas con posgrados, con maestrías, con doctorados, pero también que incluyan a quienes están haciendo sus carreras en áreas del conocimiento muy diversas que lo vamos a ver en breve. El segundo reto es la falta de recursos y experiencia en nuestros países. Es muy caro formarnos a nivel doctoral, por ejemplo, y nuestras universidades muchas veces son débiles y no son competitivas a nivel internacional. Por ello, existen becas que buscan apoyar a ese talento de mujeres para que se formen al más alto nivel. El tercer reto es la sostenibilidad y eso significa el escaso acceso a grants por lo que OST otorga algunos financiamientos para las carreras tempranas. Aquí les doy un ejemplo de dos guatemaltecas que han sido beneficiarias de este tipo de mecanismos. Y el cuarto reto es la visibilidad. ¿Cómo celebrar los hitos? ¿Cómo celebrar los logros de las mujeres científicas? En este caso, como les mencionaba, mi enfoque es en Centroamérica, pero en general los países en desarrollo. Hay dos ejemplos también de guatemaltecas que han sido calardonadas con el premio OST el Sevilla para mujeres destacadas en actividades científicas. Los capítulos nacionales. Es importante comentar que las secciones nacionales de OST permiten agrupar a integrantes que se fortalezcan en sus contextos nacionales y busca también promover la participación de mujeres en liderazgo científico a nivel nacional y regional. ¿Por qué es importante establecer un capítulo nacional? Porque facilita las redes, compartir información y permite una mejor organización local para abordar las necesidades de acuerdo al contexto de cada país. ¿Qué se espera de un capítulo nacional? Esta es una comunidad que busca que se implementen los objetivos de OST, que se concientice sobre la importancia de la equidad y participación femenina en las ciencias, recopilar y divulgar información y también generar colaboraciones entre los diferentes capítulos. Hay 41 capítulos nacionales a nivel mundial y de ellos 8 están ubicados en América Latina y el Caribe. Y de estos 8, 2 son centroamericanos, Guatemala y Honduras. Ya les voy a hablar un poquito más de Centroamérica en los minutos que me quedan. Guatemala y Honduras son los únicos dos capítulos constituidos en la región. En el caso guatemalteco, de hecho, es uno de los capítulos más numerosos a nivel mundial, con 423 integrantes, mientras Honduras tiene 93. Si ustedes le dan link, clic, perdón, en los enlaces, pueden conocer los perfiles de todas las integrantes de estos dos capítulos. En los casos del Salvador y Nicaragua son dos países que están a punto de constituirse. El Salvador tiene 65 membresías y Nicaragua tiene 30. Y en los casos de Costa Rica y Panamá hay un énfasis a la invitación para que las hermanas costarricenses y panameñas continúen el proceso para constituirse como capítulo nacional. De momento, Costa Rica tiene dos integrantes y Panamá tres. Así es que mis datos, por supuesto, para que puedan contactarme y yo les comparto las experiencias en el caso guatemalteco y hondureño y también nuestras hermanas del Salvador y Nicaragua. ¿Cómo ser miembros? Solamente necesitan hacer clic en este enlace. La membresía no tiene ningún costo, es totalmente en línea y absolutamente gratuita. Hay tres categorías. Se puede ser miembro titular cuando tienen un posgrado completo, maestría o doctorado. También la membresía afiliada con licenciatura a un grado equivalente y los amigos y amigas de OSC que no necesariamente tienen que tener un grado académico, pero sí interesen actividades científicas. ¿Por qué es importante vincularnos? Con esto termino. Porque juntas somos más fuertes y logramos más visibilidad para nuestro trabajo. Podemos promover más ese cierre de brechas de género en la ciencia y permitir que las decisiones y políticas sean fundamentadas con conocimiento y pues no en dogmas y creencias. La participación de las mujeres es crítica. Y de las mujeres centroamericanas especialmente. Les comparto acá mis datos de contacto. Me encuentran en Twitter, en Facebook, en mi correo electrónico, clancy, arroba gmail.com, muy fácil. Y pues me tienen a las órdenes. Así es que gracias de nuevo por la oportunidad de compartir con ustedes. Y ha sido un absoluto privilegio poder compartir el día de hoy. Muchas gracias.